963 suscriptores, que te suscribas cojona, dale al botón rojo Que emoción, hoy es día de desempaquetado en Geeks Televisión Vamos con ello, queréis saber que es, vamos allá Vamos a coger el desempaquetador y hacemos un acuchillamiento Vamos a ver que aparece, documentación y, perdón Aquí tenemos un Sony Xperia LT y el modelo es ni más ni menos que el Sony Xperia E5 Vamos a abrir a ver que nos encontramos Este smartphone sustituirá al Energy System Colors que tenía, que ha fallecido estos días Vamos a ver que nos ofrece dentro la caja Aquí vemos, vamos a enfocar bien, que es un E5 Vamos a abrir la caja y a ver que nos encontramos Pues tenemos una caja sencilla Y aquí vemos lo que es el smartphone Aquí tenemos el smartphone en color blanco Vamos a verlo un poco más Aquí lo tenemos, vamos a hacer menos zoom Y vamos a sacarlo de la bolsita Aquí tenemos el smartphone con los marcos horribles de Sony Ericsson Perdón, 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 Sony a día de hoy Y aquí tenemos pues los botones Aquí tenemos el jack de 3,5 Vamos a enfocar bien Y aquí tenemos donde pondremos las bandejitas para la microSD y la tarjeta SIM En la parte de abajo tenemos la conexión micro USB y lo que sería el altavoz Y aquí tenemos pues el cargador Un cargador simple Y un cable micro USB No es tipo C Aquí lo tenemos Vamos a enfocar mejor Aquí tenemos la guía La guía de inicio Y tenemos también unos auriculares Son tipo botón como los clásicos de siempre Vamos a quitarle los plásticos que pueda tener Vamos a quitarle estos Y en la parte delantera parece que no tiene ninguno Vamos a encenderlo Este móvil es unibody Es decir, tiene la batería interna Y vamos a ponerlo en marcha Vamos a dejarlo aquí un momento Y mientras lo vemos Os digo que tiene una pantalla de 5 pulgadas Con resolución HD Tiene 1,5 GB de memoria RAM Y 16 GB de almacenamiento ampliables por tarjeta microSD Cámara trasera de 13 megapíxeles Con flash LED Y una delantera de 5 megapíxeles Tiene una batería de 2700 miliamperios Y tiene un procesador de 4 núcleos Desarrollado por MediaTek A una frecuencia de 2700 miliamperios Aquí tenemos el plastiquito Vamos a arrancarlo Y nos da la bienvenida Voy a configurarlo No sé si se verá bien Y ahora hablamos más sobre él Bueno, como vemos cuenta con Android 6.0 No sé si habrá alguna actualización Parece que sí Luego en próximos vídeos lo veremos Tiene una pantalla IPS Y tiene NFC Bueno, pues aquí vemos un poco lo que es la interfaz de Sony Muy parecida y bastante semejante a Android Stock No sé si se verá bien Vamos a enfocar bien Y bueno, pues os iré contando a lo largo de estos días Que me está pareciendo este smartphone de Sony Espero que os haya gustado el vídeo También os haré, voy a hacer pruebas De lo que sería rendimiento con juegos Vais a ver las cámaras como fotografían Etcétera, voy a probarlo todo Y a lo largo de estos días pues iré subiendo estos vídeos No sé si habrá alguna actualización a Android 7 O qué, lo iré comprobando Si la hay, pues os lo mostraré Bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo No olvidéis darle me gusta Porque esto me ayudará mucho Suscribiros al canal Para que la gente conozca mis vídeos Y compartirlo con vuestras amigas Y redes sociales Un saludo Y nos vemos con un próximo vídeo Sobre este móvil y demás Aquí tenéis La verdad es que es bastante bonito Es un plástico Bastante resistente la verdad No se le ve un plástico malo Bueno, pues lo he dicho Un saludo